A ver, tuve que juntarlos a clombos con el collar de mías y acá van los tres, están pegaditos, van a tener que ir estos dos pegados. Antes de comenzar el video quería decirles que no se olviden de utilizar el código del creador MICKIPLAY15, sobre todo al comprar este paseo de batalla. Muchas gracias chicos por todo su apoyo. No se olviden que siempre estoy haciendo directos diarios en mi Twitch, aquí hasta abajo en la descripción puede ser el link donde yo hago siempre directos. Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a una buena MICKIPLAY15. Es porque se da una vueltita así. Bueno, estaba con un novio de Chabelardos, al fin salgo yo porque hay veces que no salgo, solo estoy grabando y ni siquiera me presento. Es porque tuve la camarora. Así que gracias, pero el día de hoy voy a hacer un experimento social y voy a ir vestido así. ¿Qué experimento social? Anda que ve Pocotó un video de Facebook que dice, chicas experimento social y novia tóxica le reclama a su novio y no sé qué. Y voy a ir vestida así. No, no, no. Vamos a sacar a los perros por primera vez, a los hijos de Lucy. A los cachorros 115 van a escribir el mundo por primera vez. Así como ellos nos van a acompañar o los dejamos aquí. Dejémoslo mejor. Sí, dejamos. Sí, todos los kilos de eso. Te quedas aquí. No, mi chico chico. No, mentira. Vamos ahí porque son parte de nuestra familia. Bueno, vamos a ver la reacción de los perritos a la primera vez que ellos salen de la casa. Mira, por ahí hay uno. Bueno, les voy a decir de que ya se escaparon así que ya comenzaron del mundo real. Sí, o sea, primera vez ya no porque ya se salieron. Ya una de estas noches se escaparon. Aquí nomás, solo en el césped de por aquí. Y bueno, ahí fue la primera vez real de que ellos salieron al mundo exterior. Pero ahora ya va a ser la que vamos a sacarlos y a pasear, a ir al parque Samanes y más. Y bueno, y más cosas. Así que pues, primero. Ah, ya. Esas son las correas que venían con las. Con los collarcitos. Con los collares que les pusimos. Con los collares que les pusimos. No, Gin, se les salió su lacito. Sí, ya vamos a mostrar. Y estos collares vienen con esas correas que les pusimos. No, estos correas vienen con esos collares que les pusimos. Y si no has visto el video de que les pusimos los collares, estará por aquí arriba recomendado. Bueno, ahora sí, abrir paso a los niños perros. Así que primero vean este video de cómo ellos eligen su propio collar. Así es. Y ahora sí vamos a ponerle su respectivo correa. Este es Mías, Plomo, Snoggy. Susy está aquí con el monte. Y Susy la con el monte. Mira lo que es eso. Uy, se hace la muerte. Dicen disculpe, yo no fui. Miren, ese collar estuvo muy bonito. Uy, es verdad. Estaba nuevo hace poco y ya está todo sucio. Y se hace la muerte, igualito a su mamá. Este es el color real. Este es el color real y miren cómo está. La diferencia ahí está. Parece bien. Y es igualito a su mamá que se hace la muerte, ¿no te cuento? Sí, es igualito. Ahí está. Ya se levantaron el resto. Bueno, vamos a poner el collar a cada uno. Vámonos. Usted, niña. Venga. Muy bien. Primera vez que le vamos a jalar el cuello. Segundo, Midas. El malvado plan de Midas. A ver, Midas. Ya está en fila, Midas está esperando su turno. A ver, Midas. A ver, todo. A ver. A este no le gusta, es un rebelde. ¿Cómo es que tienes este collar todo? A ver, segundo. Y faltan sus plaquitas, ¿cierto? Esto sí hay que hacer un video poniéndoles las plaquitas. Sí. Con sus respectivos nombres. Muy bien, mi amigas. A ver. ¿Cómo vamos? Nos van a faltar manos. ¿Cómo va a llevar seis perros? A pasear. Va a estar complicados. No tengo ni idea. Vamos con el que sigue. Vamos a poner a la niña Nogi. Que va a ser la más fácil porque está dormido. Mira, Nogi. No, ya sé. Ya está. Ya está. Y niña Clomo que solito vino. Mira, mira, mira. Susie la alarma el cuello. A Nogi. ¿Y tú? ¿Qué haces? Creo que se remueve que este perro. Ya está. Eh. Ya lo tenemos. Ahora sí. ¡Listos! ¡Vamos! El entrenador de perros. Mira, mira, mira. Mira, mira. Venga, mira. Venga. ¡Vamos! Mira, mira. 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 ¿Qué estás viendo? ¿Qué pelea con su cuello, Nogi? Va a ser complicado. Vaya, todo jalando y todo. A ver. Ya vamos a trepar a todos los niños perros. Pero, Lucy nos escapó. Por ahí está el tobichuelo. Y, Lucy, pues, la vamos a buscar por algún lugar. ¿Está bien entreguiéndose? ¿Qué? ¿Colombo viene a subir solo? ¿Quién a subir? ¡Chuepe, chuepe, chuepe! ¡Hecho! ¡Primer niño! No te vayas a mear, Clombo, si no te saco a la madre. Este es la megapotisa de Tubi, donde te orines en el carro, Clombo. Ya solo falta Tubi y los niños perros y el tajanquito. No se vayan a mear. Verán que advertidos están donde empiece a oler feo. Un sacudón les doy a todos. Noggi está aprendiendo la técnica milenaria de dormir los panzucados. Así como todos. Y en mis brazos. A ver, los niños. ¡Bellos! A ver, ¿dónde es el muñeco? Niña Susi, primero. Niña Susi, ¿vale? ¡Cuidado, weón mío! Este niño, ¿qué es el primero? A ver, venga, venga. Venga, venga, perro, venga. Ya, uno menos. Ahora, mira Susi. ¡Tubi, tranquilo! Venga, venga. Otro menos, ya. Ahí tenemos a los tres cachorritos que están oliendo ese poste. Y lastimosamente Niki se olvidó de los collares de los perros grandes. O sea que Tobi no tiene collar y Lucy está usando el collar de Clombo. Y por eso a Clombo lo carga en brazos. Todo un relajo, banda. Y ahora yo con una mano agarro a tres perros malcriados. Que mira, si quieres soltar. Y con la otra mano estoy grabando. Épico vlog. Como siempre, los 115 preparados para todas las ocasiones. Miren esa Nui, yo la más re sabía. Nui, ni niñas. Mira cómo me agarran. Vengan acá. ¿Cómo vas, Clombo? Y este de aquí es bien fresco. Vamos a regalarle una colección. Deja así el collar para los otros. No, pero ¿dónde te haces? Ya se enredó. Vamos a pasear el niño. Vamos. Amigas, Nogi. A ver, tenemos aquí a Nogi, a Susi, a Amigas. Acá está Clombo, Lucy y Tobi. Seis perros de paseo. Tobi, ven. Mira, esa Nui quiere soltarse. Creo que es momento de llegar a Nogi. No, así ya quiere correr también. Vamos, vamos, vamos. Mira si ya está tranquilo. Ya, mira. Nogi. Ya, ya sé ese perro, ya sé ese perro. Mira cómo se amarró todo eso. Nogi, tú te metes ahí en medio. A ver, tuve que juntarlos a Clombo con el collar de Mías. Para poder agarrar a todos los perros y ya ni que ya no esté cargando a nadie. Y ahora se está con Tobi. Bueno, el Tobi sí se va a caer sin correr. Lo bueno que él sí hace casi. Si no sigue. Luego sí es la que hay que agarrar más fuerte. Allí va Nogi. Ya como los tres están pegaditos. Van a tener que ir estos dos pegados. Venga, venga. Eso, relajen. Se vuelan las plantas. Seis perros. Seis perros, Niki. Y yo no sé cuándo crezcan estas niñas. Tenemos que avanzar con estas perras así hasta llegar a la zona donde venden cosas de perros. Y poder comprarles un collar. Lucy casi se nos escapa. Se le soltó el collar a Niki. Ahora estoy llevando a mamá e hija. Lucy y Nogi. Con Nogi sí nos vamos a quedar. La otra sucia es que vamos a posiblemente a dar la misura junto a Clombo. Vamos niñas perros. ¿Cómo vas tú? Sí. A ver si yo te encaso a ellos. Yo sé que están estos dos ñaños juntos ahí. ¿Dónde te vas? Esa costa de venir. Otra también por ahí. Y Lucy está aquí. Ya se han cansado con el pequeño recorrido. Ya. Sí, a tomar una piedra ahí. Aquí está Toby. Por allá abajo están algunos descansando. Sí. Aquí otra. Y acá está. ¿Quién es Clombo? No, pobrecita. Ya todos tomaban agua, ¿no? Sí, ya todos tomaban agua, ¿no? Sí, ya todos tomaban agua. Vino una amiguita a saludar. Una lobita vino a saludar. ¡Ah, aquí lo Toby! Este perro. Este perro loco. Toby, estás hecho bravito tú. Este perro de miel con esto. Ya están moridos todos. No quieren avanzar. Ahí ya acostaba a ser perro. Todo ese cáncer. Recién empezamos el paseo. No sé si quiere avanzar. Ya llegando, ya compramos las cosas. Collares para perros. A ver si todos quieren corredas. Sí, ya les fui a comprar yo correditas. Y ahorita. Y ahorita. Y ahorita. Tenemos como unas personas que todos se encariñaron con los perritos y no querían que se vayan. Les gustó. Todas las personas les gustan estos perritos. No son nuestros. No los regalamos. No los regalamos. Así es. No regalamos. Sí. Estenas llegamos y nos preguntaron si los íbamos a vender o algo. Pero no, no dejes. Son nuestros. Nuestros. Uy, uy, uy. Se reduce este perro. Llévalo aclamado. Sí puede ser muy bueno. Solo que ellos se enredan. Perro de visita. Este Toi salvaje. Le hizo asustar. Toi perro orado. Ah, Toi protector de verdad. Está protegiendo su manada. Toi. Buen chico. Los niños perros. La verdad que este paseo ha sido un poquito tedioso. Y más si no tiene seis correas. Sí, estábamos con cuatro correas para seis perros. Pero ya conseguimos otros dos. Y vamos de regreso. Y ahora sí llegamos a nuestro carro. Y ya van a entrar. Ahora sí ni que íbamos a ver. No hemos perdido ningún perro. Sí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos completos. Fíjense. Ahora sí. Ábreles. Ahora sí chavales. Ha sido una ardua tarea sacarlos a pasear. No hemos paseado tanto porque todavía son cancharritos. Ajá. Y se cansaron rápido. Entonces ya nos vamos a regresar. También vamos a comer que no hemos comido. Y todavía quiere treparse. Ábreles Niki ya. Y ahora sí. Que trepen todos. Trepa los tres por los que se me está amarrando en el pie. Y ama a correrlo aquí en el pie. Está loca. La novia quiere treparse. A ver. Novia. Mira. Tengo tantos perros. También. Trepalo de una vez. Alza los gatitos y trepalo ahí. No. Que después se me ahorcan. A ver. Va Susi. Susi. Va Susi. Vaya. Se trae primero los que tú tienes. Vaya clombo. Ya. ¿Quién es el que sigue? Nogi. Ay. Al fin. Se libera de tantas correas. Ábrelas. Adelanta Lucy. Agárrala. Qué bueno. Al fin. Ya nos quedaron los perritos. Lucy trepa. Trepa Lucy trepa. Ya trepa sola. Ella es la única que trepa sola. Porque nadie más. Cierra la puerta. Y vámonos ya. Estamos dentro del carro. Para partir el viaje a casita ya. Ya están ahí al pie. El aire acondicionado. Qué tal esta experiencia niña. Ay terrible. Pero muy buena. Terrible pero bonita. Y todos los mamás preguntaban. Y no los venden. Y no los venden. No. No quiero venderlos. ¿Y por qué no los venden? ¿Por 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 qué no los venden? Sí. Había unos niñitos que querían que les dejan pasear. Pero no. No. Aquí en Ecuador no se puede confiar ni en los niños. Niños. Sí. Usted nunca sabe. Hasta ancianos han robado cosas. Imagínate ni los niños se pueden confiar hoy en día. Esa es la desventaja de vivir a Natambanda. Oye ya quédense quietos niños. Voy a conducir Chabelardos. Nos vemos en la casa. Ok. Vamos para allá. Miren esos bebés. Ahí está Shushi. Ahí le va a salvar a todos. Y yo no pongo ese que le siento como bien. ¿Por qué? Es tu bebé mayor. Bueno chavales ya llegamos. Ya llegamos Chami. Ya llegamos. ¿Cómo está? Es un orgullo. Es un orgullo. Es un orgullo. Es un orgullo. Y compramos unos marshmallows en el camino. ¡Gracias!